Hola gente que tres seis, aquí bien, yo soy Nirepi, bueno lo primero de todo esto lo quería grabar con mi cara pero no ha podido hacer porque la cam se me quedaba pillada y bueno, actualmente hoy os vine a hablar del especial 1000 vídeos como habéis dicho en el título y bueno, actualmente como veis aquí tengo 996 vídeos, con este vídeo que estáis viendo ahora mismo será 997 ya que todavía no lo he subido, ya que lo estoy grabando ahora mismo pero claro, vosotros cuando lo veáis no estaré grabándolo, es decir que... bueno, dejemos la parte, vosotros me entendéis cuando suba este vídeo pues tendré 997 vídeos, lo cual hará que el tercer vídeo que suba a partir de este que estáis viendo pues tendrá que ser el especial 1000 vídeos así que bueno, esta tarde subiré este vídeo que lo estaréis viendo ahora mismo y subiré Snake y Happy Wheels sobre las 4 de la tarde y las 6 de la tarde subiré uno a las 4 y otro a las 6 y a las 8 justamente publicaré lo que viene a ser el especial 2000 suscriptores, iba a decir el especial 1000 vídeos, el cual se está reutilizando ahora mismo que lo tengo aquí abajo y bueno, no os voy a decir lo que es, vale, os lo dejo como sorpresa para que os impresione un poco más y bueno, es un vídeo que os digo que es el especial que más tiempo me ha llevado no es algo que esté así súper bien editado o que sea, yo que sé, un pedazo de vídeo pero la verdad es que es más tiempo lo que lleva que calidad, ¿no? me ha llevado bastante, es el que más tiempo me ha llevado hacerlo y pienso que os va a gustar a todos, tanto a los suscriptores nuevos como a los antiguos y la verdad es que, yo que sé, yo lo he visto e incluso a mí, lo he hecho yo e incluso a mí me ha gustado yo que sé, me he entretenido viéndolo y bueno, pues eso, esta noche a las 8 lo tendréis, ¿vale? y ya sabéis, lo he dicho, es uno de los que más me curraba así que agradecería que le dierais like y que no os lo perdierais así que ya sabéis, hoy a las 4 Happy Wheels hoy a las 4 y a las 6 Happy Wheels Snake y por la noche sobre las 8, o sea, a las 8 en punto porque, sí, sí, a las 8 pensaba publicar a las 9 pero pienso que hoy domingo ya a las 9 es muy tarde porque mañana hay instituto, pero entonces lo publicaré a las 8 así que nada chicos, pues a las 8 tenéis el especial 1000 vídeos no os lo perdáis, ¿vale? que está bastante bien, así que nada espero que os haya gustado ese vídeo, like, favoritos y nos vemos en la próxima ¡Adiós!